Enreda otra vez, pobre chico, el canto Perico, ayer te decía, quítate de la mía Que ahí viene el tren, y tú estabas en el mismo perico De mi lado, pensando yo no sé qué Tanto sabía tu mujer, que ya te tío al olvido Y te tiene sordo y palmao Que ya te tío al olvido Y te tiene sordo y palmao Perico, ayer te lo dije bien Quítate de la mía, que ahí viene el tren Y tú estabas en el mismo perico De mi lado, pensando yo no sé qué Tanto sabía tu mujer, que ya te tío al olvido Y te tiene sordo y palmao Que ya te tío al olvido Y te tiene sordo y palmao Oye perico, ayer tu mujer Se fue con otro en el mismo tren Oye perico, ayer tu mujer Se fue con otro en el mismo tren Por estar mirando para otro lado Se te fue tu mujer y el tren te ha pisado Oye perico, ayer tu mujer Se fue con otro en el mismo tren Oye perico, ayer tu mujer Se fue con otro en el mismo tren Ella se te fue con otro Que tenía dinero Te dejó arrollado Oye perico, ayer tu mujer Se fue con otro en el mismo tren Oye perico, ayer tu mujer Se fue con otro en el mismo tren Sí, estaba esperando el software número seis para marcharse con él Oye, perico, ayer tu mujer se fue con otro en el mismo tren Oye, perico, ayer tu mujer se fue con otro en el mismo tren Pero que tanto que tú la querías, te dejó solitito en la avenida Andito, pobre hombre Sí, estaba Música Oye, perico, ayer tu mujer se fue con otro en el mismo tren Tanto tiempo disfrutándole ese amor y con otro tu mujer se te marchó Oye, perico, ayer tu mujer se fue con otro en el mismo tren Oye, perico, ayer tu mujer se fue con otro en el mismo tren Oye, perico, ayer tu mujer se fue con otro en el mismo tren Oye, perico, ayer tu mujer se fue con otro en el mismo tren Se te perdió la cantera Ya no tienes más dinero ni mujer Música 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 Música